con la información, que hoy era mucha, analizando lo que pasó y lo que se viene en simultáneo, pero también la palabra de Javier Iritier, el autor del golazo ayer sobre el final del partido que le permite sumar tres puntos importantísimos al tiburón. Lo escuchamos. Bueno, Mono, el gol soñado, ¿no? A los 48 minutos, creo que fue el gol más importante de tu carrera. Sí, sí, la verdad que muy contento cómo se dio el partido, ¿no? Y bueno, una de las últimas jugadas convertí así, bueno, contento por darle una alegría a la gente y a nosotros mismos. Igual cuando ingresaste, lo hiciste de manera muy buena, ¿no? Gambeteando, encarando, llegando hasta el fondo, mandando centros, ¿eso fue lo que te pidió Gustavo? Sí, sí, la verdad que me dijo que, bueno, primero había entrado de doble nueve, pero bueno, no había mucho espacio por adentro y bueno, se vio que era lo mejor jugar por afuera y bueno, jugar el mano a mano ahí con el cuatro y bueno, por suerte llegó el gol. Pensabas o te resignabas al empate, ¿no? Porque no podía entrar en el primer tiempo muchísimas situaciones, en el segundo también, aunque menos, porque ellos se habían tirado muy atrás, había dos líneas de cuatro. Pero se hace difícil jugar así, ¿no? Y pasaban los minutos y la desesperación llegaba en toda la cancha. Sí, sí, la verdad que se sentía, necesitábamos ganar, no habíamos conseguido el triunfo de lo que va en ese segundo semestre y la verdad eran tres puntos muy importantes para nosotros y como dijiste, ellos estaban muy metidos atrás, era muy difícil llegar, las situaciones las creamos y bueno, nos faltó ahí el pase final a la red. Y bueno, por suerte lo insistimos, buscamos y por suerte se consiguió el gol. Ahora, ¿jugás por izquierda pero también utilizás la derecha, no? ¿Y tu pierna es la derecha? Sí, sí, soy derecho. Ah, por eso, porque ayer le mandaste un fierrazo con la derecha que yo dije, no, lo que pasa es que juegan invertido, ¿no? Vos por la izquierda y Pizano por derecha que es zurdo. Eso es bueno porque pueden ingresar para adentro y patear con las piernas más hábiles, ¿no? Claro, claro, sí, mayormente Pizano como yo somos muchos de encarar para adentro, no tanto como Zuna que capaz que es zurdo y juega mal la línea. Hacia mala banda él. Claro, claro, pero bueno, son características diferentes y bueno, a disposición del técnico, obviamente que le toque dar lo mejor y nada, contento, contento por el gol. Más allá de que hay jugadores idóneos como Colman, como Galeano, creo que le dio un salto de calidad a Alan Ruiz, ¿no? Es un buen jugador. Sí, sí, la verdad que es indiscutible, tiene una calidad tremenda, lo va a demostrar en todos los clubes que ha jugado y la verdad que contento de tenerlo acá con nosotros y nos va a dar muchas cosas. Bueno, estos tres puntos sirven para... habían perdido todos, empatado, porque el objetivo de ustedes es salvarse del descenso. Después si viene una copa, bienvenido sea, pero la prioridad es permanecer. Sí, sí, tal cual. Estamos cerca del objetivo que no habíamos puesto en principio de temporada y bueno, pero ahora, como dice Gustavo, mantener los pies sobre la tierra y estar tranquilo y bueno, ahora tenemos otra final con Patronato. Sí, relajado, ¿no? Porque ya se viene. El jueves ya tienen que viajar. No, 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 no hay que relajarse. Así que sí, ya viajamos el jueves a la noche y bueno, el sábado tenemos el partido. La última, ¿vas a ser papá? Ya fui papá. Ah, porque hiciste la del nene, ¿no? La del biberón. No, no, es que se la debía, se la debía y bueno, fue dedicada a él, así que... Bueno, menos mal, menos mal, porque yo dije, ¿vas a ser papá nuevamente? No, no, déjame, déjame. ¿La metes seguido? No, no, ya tiene un mes y una semana y así que contento, muy contento. Bueno, gracias, mono. No, por favor. Gracias por todo.